La patria es una elección, ¿verdad? Eso no lo elige, ama ese lugar porque, bueno, obviamente ese lugar está también en nuestra sangre, en nuestra identidad, pero luego elige dónde quiere vivir. Y bueno, y aún hay cárcel en la que a lo mejor es más consciente de esa elección. Y yo creo que me gusta que rescates eso porque es cierto. Yo busco una definición de patria por ahí, porque cada uno puede hacer la suya. Para mí la patria es el lugar donde uno elige para luchar por sus derechos. Muy bien, muy bueno. Con un sentido de lugar sano. Muy buena definición. Y yo agregaría que también es una construcción la patria, una construcción de sentido de los que en determinado momento eligen vivir de determinada manera, en determinado lugar. Se asume una manera de vivir y se lucha por ella. ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo. Bueno, yo quería referirme un poco al libro porque me han invitado, honrado de esta invitación y brevemente, porque ha habido cada personalidad esa aquí que me da vergüenza estar sentado acá, todos artistas que admiro por otra parte. Quería referirme a esta modesta participación y digo que hemos tenido, digo hemos porque ha sido compartida con Gloria. Nuestra modesta participación en esta obra, ya le ocupo la responsabilidad de la introducción a mí, la del prólogo, pero fundamentalmente la de la selección. Los dos trabajamos en la selección de estas efemérides, de estas editoriales y el objetivo que nos planteamos era cómo encontrar o por dónde buscar una unidad en esta diversidad de temas. ¿Cuál era el hilo conductor que nos permitiera una selección desde este punto de vista? Y creo que lo encontramos en la mirada del autor. Esta diversidad de temas abordados desde una mirada, desde una perspectiva. Todos los hombres, todos los seres humanos vemos el mundo desde una perspectiva. Vos has sido un testigo privilegiado de los hechos. ¿Por qué? Por tu rol político, por tu rol de dirigente político, muchas veces has estado allí, en esas situaciones, en esos hechos, como protagonista. Y fundamentalmente construiste, a lo mejor me parece, una mirada que yo se la adjudico, ya lo hemos hablado, más al artista, a lo mejor que al dirigente político. Y digo, ¿por qué esto? ¿Por qué esa mirada integradora, abierta? A veces el político, necesariamente, por su lucha, por su rol, cuando el adversario se pone en la vereda de enfrente, no puede tener esta mirada integradora. Necesariamente tiene que, bueno, extremar la contradicción. El artista no. El artista a lo mejor se permite la libertad de integrar una mirada que a veces puede ser no del todo políticamente correcta, para algún sectarismo o para algún opinión. ¿Verdad? El artista tiene esta libertad, no tiene que rendirle cuenta a nadie, a ningún partido, ¿no? No, no, no. ¿Verdad? Esto, entonces digo, ¿y esa mirada integradora? A ver, me pasó una cosa interesante para mí, por lo menos me conmobio, viajando, estaba llegando al destino, en un aeropuerto cualquiera, y viste que tenés que llenar la tarjeta de migración. Y tenés que poner profesión. Yo siempre ponía abogado. Y dije, cada vez me iba sintiendo más incómodo de poner abogado. Político, ni mamá lo ponía. Y entonces un día me atreví y escribí artista plástico. Vos sabés que me cambió la vida haber escrito artista plástico en una... Porque además me dio cierto temor. Porque mi concepto de abogado, de político, de que tenía miedo que apareciera la CIA o el FBI, me dijeran, venga para acá, ¿cómo es artista plástico? Pruebe usted dónde estudió, cómo es... Bueno, pero bueno, es cierto, uno se siente mucho más cómodo en el ámbito de la cultura, que en otros ámbitos, sobre todo para cortar cosas, para ver cómo estamos haciendo ahora. Para pararse y mirar el mundo. Y además me parece que el que ha transitado, el que ha gastado unos... Un par de zapatos en un escenario, es una vieja frase de teatro, o el que ha gastado un pincel sobre el lienzo, no lo puede dar nunca más. Eso lo transforma para toda la... Después, no importa lo que haga en la vida, la mirada es desde esa perspectiva. Y estas efemérides, estas editoriales están tomadas de ese lugar, por eso encontramos Borges y Perón, encontramos Sarmiento, Jauretche, Civilización y Barbaria, con la interjección incluyente, no excluyente. Y esta mirada es la mirada del artista. La mirada superadora, la mirada del humanista. Y este fue nuestro hilo conductor. Desde allí, me parece que en Gloria trabajamos para elegir aquellas, entre tantas, entre muchísimas más. Que merecen... 462 editoriales escritas, hasta el momento hay, pero son muchísimas más. 462. Y había que elegir, había que armar entre todas ellas y buscar. Además, que se enmarcaran, porque el libro está en cinco grandes capítulos, en las cuales se enmarcarlas. Y respetar esto que había hecho el conductor del programa. Desde el punto de vista que dice, a ver, el ser subjetivo, el que lo vio y el que se planta y dice, miren, esto para mí fue así. Y es la libertad que le dio esto, la radio, el contexto de la radio. ¿Sabes? En esa editorial, o cuando uno se pone a hablar, en la que más repercusión tuvo, o que más llamó la atención, o más devolución tuvo, fue una que yo ponía, iba diciendo lo que yo era o me sentía que era, y iba poniendo puentecito de mi río, de cortina musical. Y iba diciendo una frase y ponía puentecito de mi río. ¿Está ahí? Sí, una de las últimas, obviamente. Es una de las últimas que está ahí. Sí. ¿Soy puntano? Nativo popular. Nativo popular. Esa fue una de las que más me... Hacemos una cosa por ahí, la leemos al final, que ya falta poquito, no se asusten, ya vamos terminando. Vamos a escuchar enseguida algo que no lo he escuchado nunca. Ya vi eso. ¿Está ahí? Después la voy a ver, si me te pago en el cuerpo. Pero era como cierre, ¿no? Claro, era como cierre. Claro, vamos a ver como cierre. Vos sabés, sí, yo si me permitís, una preguísima cita que me parece que puede parafrasearse con esto que vos has hecho. Un filósofo rumano, Emil Cioran, que vivió y murió en París, decía de Borges que Borges se permitía hablar con la misma profundidad y la misma seriedad del eterno retorno, que es un mito, del mito del eterno retorno, que es un alto estudio antropológico, y del tango, con la misma seriedad y con la misma profundidad. ¿Por qué decía Cioran? Porque todo lo pasaba por un eje que era esa mirada que él tenía sobre el mundo. Y eso le confería seriedad. Y vos haces eso porque el mito popular, desde Tita Merelo hasta Nelson Mandela, hasta próceres, héroes o artistas del pueblo, y son tomados, o deportistas, tomados con la misma profundidad y con la misma seriedad, porque hay un eje que es esa mirada, que los une, que los integra, que los junta en una comunidad espiritual. Bueno, eso nada más. Profesor, muchísimas gracias. ¿Qué música te gusta ahora? El tango. Ahí nací, bueno, viví 50 años. Voy a poner un tango que merece muchas explicaciones. ¿De qué no las vamos a dar porque nos vamos a dar cuenta? Ahora lo vamos a poner. A ver. Parece que usted medio está perdido. Ya lo vamos a buscar de nuevo. A ver, acá. Este es el Pototo Salinas, que no lo hemos escuchado todavía, de Villa Mercedes, que cantaba el tango de una manera. ¡Aplausos! Gracias.